Kenti Robles se convirtió en la primera mexicana en fichar con el Real Madrid, equipo que debutará en la primera división de España durante la temporada 2021. A sus 29 años, no solo ha sido parte del grupo de los 8 mexicanos que han vestido a la playera merengue, como Hugo Sánchez y Javier El Chicharito Hernández, sino que al sumarse a las filas del recién nacido club, la mexicana entró al selecto grupo de futbolistas que han vestido la camiseta de los clubes más grandes de España. Esto, luego de su paso por el Barcelona, el Atlético de Madrid y ahora el Real Madrid. Pero, ¿quién es Kenti Robles? Viatiari Kenti Robles Salas nació el 15 de febrero de 1991 en la Ciudad de México. Muy joven, emigró a Barcelona, donde comenzó su carrera en las inferiores del Español de Barcelona, equipo con el que debutó en el 2009, mismo año que ganó su primera Copa de la Reina. Sus buenas actuaciones la llevaron a fichar con el Barcelona del 2011 al 2014. Con el equipo blaugrana, se consagró como tricampeona, además de ganar dos Copas de la Reina y dos Copas Cataluña. Tras un breve regreso del español, en el 2016, Kenti firmó con el Atlético de Madrid, donde también ganó tres ligas consecutivas en el 2017, 2018 y 2019. Además, sumó a sus palmares otra Copa de la Reina. Su liderazgo dentro de la cancha y compromiso con el equipo, la llevaron a ganarse reconocimiento de la mejor jugadora latina en España. Pues es un privilegio, tal como lo dices tú, que seas la primera mujer. Para mí es un orgullo y un honor estar aquí, pero sé que nada de esto hubiese sido posible sin todo el trabajo y dedicación que le pongo a este deporte. A finales de junio del 2020, se despidió de las colchoneras para comenzar a escribir otra historia con el Real Madrid. Kenti es tan solo una de las grandes guerreras aztecas del balopié que han llevado en alto el nombre de México, así como Charlin Corral, quien en el 2015 fichó con el Levante y para la temporada 2017-2018 consiguió el trofeo Pichichi. Sus buenas actuaciones la llevaron al Atlético de Madrid, uno de los conjuntos más exitosos en España y donde busca el título de la Champions femenil. Por otro lado, está Pamela Tajonar, la experimentada arquera originaria de Cuernavaca que fichó con el Málaga en el 2010. Posteriormente llegó al Sevilla y cuatro años más tarde se consagró con el Barcelona, equipo con el que se coronó recientemente en la Liga Iberdrola. También tenemos a Cecilia Santiago, la guardameta mexicana que se coronó con las Águilas de la América y luego de sus espectaculares actuaciones en el cuadro azul crema, llamó la atención del PCB femenino, convirtiéndose en la primera mexicana en emigrar al fútbol holandés. Stephanie Mayor y Bianca Sierra en el 2016 fueron víctimas de discriminación al hacer pública su relación, por lo que tuvieron que partir a Islandia donde ficharon con el Thor. Y ahí ganaron dos títulos de Liga, la Copa de Liga y las Supercopas femeninas. Fue a finales del 2019 cuando ambas regresaron a México para fichar con Tigres, equipo en el que aún militan y donde están peleando por la tercera estrella de las felinas. Gracias. 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 Gracias.